las tardes bueno vamos a ver si hoy mi mujer me deja hacer la ruta que dice hacer antes hasta ayer y que me cortó o sea la vamos a reiniciar vale vamos a seguir con el renault nos vamos a llegar tengo parado creo nos vamos a ir creo que era cerca de granville sí en una pequeña población que se llama ice to let's to look o algo así hay mucho que hacer muy malo vale aquí esta es una plantación no podéis ver y vamos a coger descarga otra vez vale vamos a establecer la hora ahora mismo son las 64 porque puedo poner las 18 vale 18 horas y así que más cuadre parece que la carga tenemos hoy la que está y adelante el trailer ese y nada nada más vamos a ir centrando hoy a ver que estamos por aquí vamos a entrar esto hay mejor y que más que más para otro momento quitamos esto que no está lloviendo a ver salió muy bajo el volante hay mejor parece bueno vamos a ver la muñeca esa macho que no puedo terminar la carga eso es felipe bona que tal como a felipe vamos a ver pues esta empresa la vi lo dije hace dos días cuando intentaste la ruta la vi en el foro de facebook en el perfil de facebook de gran utopía y había una foto y me gustó y que hostias porque yo también quiero hacerla a ver podemos trabajar y pintura o algo su azul es el más bonito me voy a quedar con este bien soy yo vale damos 20 toneladas de manzanas dirección san baudí hostia pedazo de viaje de 68 kilómetros dice que un y base por la autovía o sea eso tenemos que modificar no quiero autovía de momento vamos a coger el remolque vamos a enganchar y modificaremos la ruta que ya de por si es larga digamos así como engancharlo no te cuantas felipe un poquito más no hay enganchado vale acoplamos estoy acoplado perfecto y nada vamos a modificar la ruta porque esto va a coger mucho autovía y va la autovía por aquí por ejemplo pues si me pueda ir lado la 1 pero 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 no a ver si pudiéramos pasar por aquí que no la tengo vista sí sí se puede pasar y aquí estaría bien seguir por la nacional de esta que tampoco la tengo vista pero pero así pasamos por sitios que no la tengan que no tenga esto muy visto a ver ahí perfecto pero yo saldremos por aquí desde en pontia que en pontia no entramos nada sólo cuarentena por ahí cuarentena por ahí por arroyo al lado cuarentena por estos lados vale y aquí nos lleva para mucho jaleo y si quedamos tiramos por aquí baja 80 a ver tenemos un casito que hemos visto pero es que tampoco le muestra por autovía aquí tenemos una ruta por la n1 a ver si podemos coger aquí un desvío hay vamos a coger la n1 que tiene aquí buenas curvas a ver a ver pasamos por montale y el dulac lazac las razas que son kilómetros de viaje y si tiramos a ver en vez de ahí y pillamos trocitos que tenemos sin ver 88 kilómetros y de aquí de aquí podríamos acabar con autovía por este cachito aquí no a a ver tan jodido está esto que venga vale no pasa nada lo dejaremos así 94 kilómetros dice que vamos a tardar dos horas dos horas que se van a ir a más aterra de directo seguramente madre mía pedazo de ruta tiempo está por segundo que 12 minutos bueno pues nada vamos vayamos a echarnos las cosas al hombro como ya acaba el tema de luz a ver a ver a ver que te la regule hay a ver vale luces de ría bueno vámonos vámonos que vamos a hacerle vamos meternos ahí casi 100 kilómetros son kilómetros aquí son kilómetros reales y no sé si podría hacerse una fotito a la miniatura a ver pero esta vez de frente nunca la hago de frente pero a ver todo enfocado ¡Bonas Ixus! a ver es decir algo muy alejado estaría chulo porque se ve la maquinaria a ver se ve la maquinaria allá atrás un poco por arriba algo así incluso más cerca a lo mejor no más cercano que sí que perdemos la maquinaria la de nuevo sí está todo pero vale venga tomas fotos a ver si me valiera a la miniatura hoy sí que tenemos el euro atrás hoy en el directo con los chiquillos bueno vamos para allá casi 100 kilómetros que tenemos de ruta 94 kilómetros para ser más exacto dos horas buenas juan qué tal cómo ha ido el directo juan mira a juan acabo de salir de recoger de este campo tío a ver si puedo ver lo viejo a ver no sé si verás mira ahí con las pacas las cosechadoras por ahí mira hay una cosechando y esa verde y vamos manzana no sé qué pintar aquí las manzanas porque esto me hace un campo de trigo pero a ver un poquito para atrás ahí más pero nada más de ahora mismo de kilómetros casi de ruta a ver qué tal vamos con estos renaultes ya mirad 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 cosechador ahí está y 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 ahora ya por dirección Granville A ver, que todo se me hiciera hasta aquí Me molesta Vamos a tener Rutas por autovía y por secundaria Ambas cosas Venga, vamos a estar ahí respetando Aquí no va a venir mi dios, pero bueno ¿A cuánto hace directo? Intento hacer uno al día, Ixus Intento, depende de lo que me dejen los pequeños Ahora llevo dos o tres días que estoy liado Y me está costando Va a salir ahí un trabajillo Que he tenido que hacer Entre eso y la compra y no sé qué De la semana Me ha costado, me ha costado Y las chiquillas, las pequeñas Que querían hacer directo el otro día conmigo Tenían ilusión de hacer directo de Del Minecraft Pero no tengo así algo fijo Ni horario siquiera Es cuando me dejan Ojalá pudiera decir Venga, todos los días A tal hora voy a hacer directo Pero intento eso Hacer uno al día por lo menos Vamos a pisar un poquito Estamos ya por encima del otro día Manzanas Manzanas 20 toneladas Está bien, ¿no? Bueno Se ha intentado Ojalá pudiera hacer más Y este lo tenía pendiente Esta ruta La intenté hacer antes de ayer Pero La mujer Pues se puso El descanso Pues ¿De conducir O del directo? Si te refieres al juego A si hago descanso No Si te refieres a la vida real Pues sí, claro ¿Qué? ¿Te gusta el equipo, Felipe? ¿Cómo lo ves? Bueno Aquí tenemos Que la carretera ha cortado Así que nos desviamos ¿Te gusta, no? Hombre Lo tengo poco tiempo Ese lo uso Para edición de vídeo Y para jugar también ¿Cuándo lo hago directo? Pues La verdad es que no Con los críos No se puede descansar Estar todo el día ahí Peleándose Y de todo Claro, claro Si hay días que digo ¿Hago directo o lo hago directo? Depende de las ganas que tengas Porque es que te revientan, macho Yo tengo cuatro Cuatro hijos Una Ya tiene 22 23 años O 24 Ya no me acuerdo Era el 96 Gira a la derecha Y esa Tiene tres hijos también O sea que soy abuelo Y luego me quedan Tres pequeños Uno de 11 A ver, me ha dicho por aquí, ¿no? Sí Uno de 11 Otra de 10 Y otra de 7 Así que poco a poco se descansa Y menos más que no me junto con los sobrinos Porque en mi casa somos 10 hermanos Y cada uno tiene también sus propios hijos Ahí cuando nos ajustamos todo Eso es la leche ¿Qué pasa, Cex? Ahí termina ya la ruta ¿No estás de ruta con Antonio, Cex? Buenas, Christopher Ah, que acabo de terminar ahora Esto es que estaba ya llegando Estaba ya llegando al destino Pues ya acabo de empezarla, tío 100, bueno, 94 kilómetros, casi 100 Ya veas tú Lo que va a durar directo No me jodas ¿Cómo que colisionas? Que se ha saltado Seguro que se ha saltado Algún tonto Ese Ese ha tenido que meter el morro En el castillo, no Lo he visto en el directo Pero no he estado Claro, claro Fekinómetros de la autopía Vamos Era marinera Bueno, son 94 Pero bueno Tenemos trocitos de autopía Trocitos de secundaria Para ir variando un poco Un poco más para adelante Ahí está Y nada Esta es la ruta Que quise hacer el otro día Pero que la mujer Me la jodió Tuve que cortar el directo Cuando ya va 20 minutos Al caso Estoy preparado para girar Gira a la izquierda Ahí estamos A ver que tal sale Bueno, vamos a coger No sé si la 1 o la 6 A ver La que sea Pero Tendremos peaje Eso seguro Bueno, pues aquí salimos De Granville Granville Nos vemos Y esta es la ruta Que la empresa estaba En un campo, tío No está en la ciudad Está La empresa en un campo A ver ¿Tenemos telepeaje por aquí? ¿O no tenemos telepeaje? ¿Será esto ahí, no? No está cerrado ni nada, ¿no? Me imagino que no No veo carteles de cerrado Que entregaste ahí una vez, ¿no? Pues yo es que lo vi en el En el perfil de Utopía En Facebook Vi un tío que puso fotos Dice, mira Una empresa en medio del campo Y dije, hostias Pues voy a ir para allá Y voy a hacer la ruta desde ahí No, espérate, no Tengo que salirme ahora por aquí Digo, a ver dónde me lleva Y me lleva desde el sur Del continente hasta el norte Casi, casi Es una ruta larguita, ¿eh? Y era todo por autovía Pero yo he hecho varias salidas Por secundaria, tío Para no aburrir O sea que se ha alargado Un poco más la ruta Porque si fuera hecho la autovía Vamos, dirección Rombas Y después también ahí Cerca de Granville Hay una zona Con la carretera en obra Que está corta Pero si te metes Tienes otra empresa ahí Para cargar y descargar Bueno, entramos en la autovía Ahora serán unos kilómetros Por autovía Y luego saldremos Por secundaria Este es un trucito Que no tengo explorado Y por eso la he dejado A ver Vamos a bajar de velocidad Un poco Buenas, David ¿Qué tal? Vamos a ver Si bajamos a 90 Le ponemos ahí El control de crucero Y para adelante Ahí vamos Uy A ver Ahora Pues de momento bien De momento bien Mira, por aquí hay un castillo Pues nada A ver En el juego llevo Aquí en el Eurotrack Son las 6 y 14 Y en la vida real Son las 22 Bueno, va un poco Desfasado Pero más o menos Son las 6 y 5 Hace mucho que no pasaba Es que estaba con los estudios Y tal Hombre, no pasa nada No te preocupes, David Lo primero lo estudio Eso Yo siempre lo digo Trabajo, estudio, familia Es lo primero Ya la diversión Para después Bueno, pues comienzo Va a ser En plan relajadito Un poquito de autovía Pues muchas gracias Hombre, muchas gracias Se agradece A ver Cuidado que nos vamos Para el lado A ver Vale, ahora mismo Vamos por lado 1 Dirección Rombas Vale, supongo que al llegar Antes de llegar a Rombas Nos desviaremos para el norte Me imagino Y luego ya tenemos Trocitos de autovía Y llevamos 20 toneladas de manzana Recogida ahí En pleno campo Justo al norte De Granville A ver por aquí Que pasa A ver por ahí Tenemos al mar No, para el norte este Va bien Hombre, luego ya en subida Y demás No sé Porque los caballos Que tiene No son muchos No son muchos A ver. A ver, cartel informativo. No sé si lo he entendido. No sé si quizá está la velocidad o yo qué sé. Vale, pasamos por el puente. Vamos a bajarle a 80. Vamos a bajar aquí un poquito. A ver, este se lo decía así. Me lo he imaginado, aunque no lo entendía. A ver, por aquí. Ahí hay buenas pistas, ¿eh? Vale, seguimos recto. Me subí el otro día para las leparadas, cuando le remolque. ¿Y qué tal, eh? Ahí hay dos curvitas que tienen entera, tío. Y como te conto que es con tráfico, a veces la ya se queda. Claro, claro. Y a veces la ya se queda ahí trabada y no pasas, tío. De forma un ataco que no. Además que cuesta cogerlas, porque son muy cerradas. Estoy esperando que pasen muy guapos, ¿eh? Pero la verdad es que está chula. Y es para hacerla aquí, todas las rutas son para hacerla de día, tío. Ya cuando te conoces el mapa, pues sí, te haces algunas de noche y tal. Pero es que de noche pierdes mucho, porque no ves nada. Y lo que tiene este mapa es que el nivel gráfico está muy chulo. Tendríamos que cambiar de carril. Lo están viendo, coche. Venga, ya, el porro. ¡Qué porro, qué porro! ¡Se ha un cigarro! Y arriba las banderas que hay. ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué quieres? ¿Qué banderas? En la parte alta de Le Paradise. Yo he visto ahí una, esa de, 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 de tenesillas y tal. A ver, sí, banderas de Inglaterra, Francia, Bérgica, Italia, alguno más. Pues no sé. No sé. Yo es que no he visto eso, las banderas. Aquí la que se ve, la que se ve aquí mucho es la de Francia. Pero por eso, porque está inspirada en Francia. Y el artista, bueno, el creador es francés. De hecho, ya estaba el otro día diciendo que iba a cambiar las matrículas. Que iban a tener todas las F de Francia. Y que, a ver, que se aline por aquí. Y bueno, la estaba diseñando, la estaba personalizando. ¿Me sale algo por aquí? Mantente a la derecha. Vamos a ver la de España con la Liberia. Vale, salimos dirección ropa. Tenemos ahí un peaje. Creo que sí. Ya pero le cuesta estar 49X. En el euro, en el mapa de la utopía. Y uff, flipa cómo va. ¿Sí? Pues todo el mundo dice que una mierda, tío. Yo no sé. Hombre, yo no lo vi tan feo. A nivel de diseño. Pero sí, la verdad que le falta potencia. No tira mucho. A ver aquí. Vamos a ir bajando. Es peregrito, pero matón. Y tiene muy pocas opciones, tío, de personalización. Pero claro, si lo que hiciste fue bajarte, Christopher. Si te bajaste el mod T4i para Eurotrack, ese ya creo que va a cambiar el sonido y demás. Pero el de ATC, no sé. La gente no la pudiera ver. Bueno, rombas. No llegamos a entrar. Pasamos por al lado. Claro, por eso digo, que siendo un mod T4i, si lo jugaste en el Eurotrack, tiene que ser un mod. Y ese ya está la toqueteado. A nivel de diseño. Bueno, el diseño es el mismo, pero que lo harán puesto, supongo... Claro, ¿ves? Una de las cosas que se quejaban era el sonido. De que no era muy real. Si se le han cambiado, pues mira. Y si le meten en opciones de personalización, pues mejor todavía. Rombas. Rombas. Esta actividad es grandísima. Y no sé si hay algo más, porque todavía no he instalado el América. El DLC. Pero el... Ese modelo de camión ya te lo regalaban en América, ¿no? Buenas, Giovanni. ¿Estás por aquí? A ver, aquí... No sé si cambiar de carril o seguir. Está bien hecho el mod. Pensé que iba a tener un fallo en el sitio, pero no. Porque lo mismo lo han exportado de ATS. Lo han sacado ahí. Esto que salga por aquí. O sea que sí. Uf. Estas salidas tienen un poquito mal afollado. Vamos a ver, con cuidado. Hombre, ¿cuál te has pillado, Giovanni? ¿Qué haces pillado? ¿Alguna que te faltaba? Mantente a la derecha. Una gran estrecho de esto. Vamos a sacarle el gorro. Hostia, ese no lo he visto. Venga, señor de Megal. Espera, deja el nombre. Vale, vale, tranquilo, sin problema. A ver... Bueno, al final hemos salido por rombas. Pensaba que no. Yo lo saqué de una porque al día siguiente ya tenía que haber como sitio de bomba del camión. Claro. Yo siempre he tenido ETS2Word.com. O sea, al final todas esas páginas tienen los mismos mods. Vamos a ir para el túnel. A ver... Y si revisé el día siguiente ya había un montón. Claro. Con mucha gente que haría sacarlo, supongo. Este túnel es este, chicos, ¿eh? Creo que aquí salimos al lado del aeropuerto. Mira, si estamos aquí pegaditos al muro. Y allí... Pues también. A la valla. 50 aquí. Aulmacht, ponía. ¿Dónde se llama esto? Ahí a 30. Están en una rotonda. En la rotonda coja la segunda sala. Vale, sí. El aeropuerto está en esta zona aquí. Salga ahora. Estamos en el aeropuerto de Rombas. Ahí lo tenéis. Aeropuerto de Rombas. Y esto, pues, será que... No sé, la parte antigua de Rombas. El DLC de Coin e Ast. Ah, vale. Donde pensé en el aeropuerto de Utopía ese... Es una isla arriba. Es la Josefine, ¿eh? Es la Josefina. Sí, sí. Sé cuál es. ¿Dónde está la Josefina y todo eso? Ah, la has visto, ¿verdad? Hay una cantidad de casas aquí. Pero son de esas ya antiguas. Bueno, antiguas. Esas de pueblo. Sí, sí. Vamos para ficticio, Giovanni. Pues, nada. A ver, de 94 kilómetros... Llegamos ya a 20 kilómetros. Lo he hecho. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vale, aquí tenemos un giro a mano derecha. Gira a la izquierda. Vamos con cuidado. Que se nos pongan verde. No nos cuidemos. Vamos, vamos. Ahí está. A ver, este se ha parado. Y claro, tenemos aquí... No puedo girar porque no tenemos raya discontinua. Hay que seguir por aquí. Y ahora ya tenemos el cháfro aquí en rojo. Vale, hay, hay, aquí hay que girar. ¿No? Sí, míralo. Aunque ahora es gilipolle, porque... Nos saca y nos mete, pero... Bueno, vuelvo a la otra hora. O sea, voy a hackear cosas. Venga, lleva cuidado, Cristóbal. No hackee que hay mucho. Más euros menos farming. ¿Sabes qué pasa? Es la vacación es forzosa. Ese, ese soy yo. No me paga menos que vacaciones. Salga a la derecha. ¿Salimos a la derecha por aquí, por el bus? Venga, por nada. Luego, como me envuelto, es por pasar por donde el bus ya habrá. Aeropuerto de Rombas. No ves, aquí te vienes, te vienes con el autobús y si te desvías aquí, haces aquí tu parado. Haces como que recoge a la gente. Y ya está. Mira, mira, mira si es como para recoger gente, tío. Hay sirenes. ¿De qué? ¿Está la policía por ahí? Mira, mira. Y tenemos ahí dos cazas, ¿eh? Adelante. Yo sé que hay un bus para cargar pasajeros, ¿no? Claro, para la utopía no, tío. Lo hay para... Para el Eurotrap, así. Pero para utopía no. Pero que, bueno, tú llegas ahí con el autobús, te paras, abre la puerta, haces como que bajas y subes... Arranca y te vas. Pero tienes que conocerte las paradas. O las mejores paradas. Gira a la izquierda. Delay. Y claro, y así lo rolean un poco y ya está. Pero te digo, te haces una ruta así de una punta de un mapa a otro. Y vas haciendo... Te vas planeando así por todos los pueblos que hay. A ver, ¿dónde están las paradas? Te lo planeas todo antes y tiene que ir algo chulo. Siete segundos de delay. Bueno, si entiendo, está mal. Estos días he tenido problemas con la conexión a internet. De hecho, antes de ayer se me fue la conexión. Primero 20 minutos. Luego vino otros 15 y 10 minutos que estuve funcionando. Se volvió ahí una hora. Un cachondeo. No sé, cosas muy raras. Esta mes o día atrás tuve las desconexiones. Yo nunca he tenido una desconexión por tiempo, por ping. En los servidores de multiplayer. Y ese día que tenía que hacer... Iba a jugar con Antonio. Cuando hacía su directo a él. De una manera, me echó 3-4 veces. Se me cortaba el Discord durante unos segundos. No sé. Se me fue hasta la red, tío. Eh, 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 frena. Minecraft, bien. Lo que pasa es que... Que no hacen mucho caso. Se van a su bola. Quieren jugar conmigo, pero luego... Una se va para allá, la otra se pone a romper y a hacer lo que quiere, tío. En vez de estar... Venga, vamos a otro sitio todos juntos. Vamos a hacer esto. Vamos... Trabajo en equipo, ¿no? Al final... Cada una quiere hacer lo que quiere. Y ya está. Hoy me estaban diciendo, papá, ¿queremos hacer otro directo? De hecho, no, no, hoy no. Hoy quiero hacer otra. Pero ahí estaba. Bueno, y porque no estaba mi hijo. Si no... Empiezan ahí a pelearse y de todo. A matarse entre ellos y a robarse cosas. En vez de trabajar en equipo. Sé que son kios todavía. Del resto no es ese de juego. En la rotonda. Coja... Ayer se me fue. La más grande se me fue a una grita. Y se bajó para abajo y empezó. Papá, tengo diamante. Papá, tengo oro. Papá, tengo restón. Papá. Y yo, pues, cogelo todo. A ver, ¿qué hago? Y yo, pues, cogete lo que puedas. Yo iba a cuidar con los zombis y con la lava. Ayale. Pero nada. Una de las veces se cayó. Sí. Una de las veces se cayó ahí a la lava y lo perdió todo. A ver, que tenemos ahí un puente. Parece una presa, no sé. Dos panas. Y después la pequeña por ahí. Todo lo que yo construía yo, me lo deconstruía ella. Me lo rompía todo, tío. Madre mía. O le decía, venga, una que me traiga comida. La otra madera. Yo voy a hacer no sé qué. ¿Qué va? Acaba cada uno por su lado. A lo mejor si se cortan bien por este fin de semana, pues, puedo hacer algo con ellos. Creo que aquí hay una presa. Hay una presa, pero no hay camino para ella. A ver. La presa quedaría por este lado. Por aquí queda la presa, tío. Y estoy viendo un camino por aquí abajo. No sé si se vea. A ver. Sí. Mira, hay un camino aquí que va para la presa esa ahí, tío. Hay un camino ahí oculto. Ey, que me voy. Me tengo que cambiar si hay carriles. A ver si pasa este. Por ahí abajo tenemos un camino oculto. Y seguramente vaya para la presa. Esa presa de ahí. Y ese puente, pues, no sé de qué será. Porque aquí no sale el puente. Ah, está cortado. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ese puente está cortado. Gira a la izquierda. No viene nadie. No vamos. Dirección, Egesco. Seguramente por aquí hay algún caminito escondido. Y que vaya para esa zona. Ahí sacan ya la nueva versión. Y podemos ver algunas ciudades nuevas. ¿Sale la Iberia? Yo creo que no, Dani. Ojalá. Ojalá saliera de allá, macho. Aunque sea ahí para el día 12 de octubre. Buen día, es verdad. No te preocupes. Qué pena. Qué pena que todavía no. A ver si va el día 12, tío. Que es el día de la hispanidad. A ver si alice. Estaría bien como regalo. Aquí tenemos una casita. Ya está. Una casa nada más. Aquí yo tenía una empresa. Vale, aquí tenemos pasos niveles. Vamos con cuidado. Vamos a ir reduciéndole. Un poquito. Entramos en población ya. Ahí tenemos las vacas del Antonio. Que las tienen aquí pastando. Y esta es una granja. La granja del señor Antonio. Míralo, ahí está. Ancerron. Ahí está. Vamos a asegurar el compañero este. Pues sí. Vamos a ver lo que nos queda de ruta. 68. De 94. Mira, ya hayamos ahí. Tengo casi unos 30 kilómetros, de hecho. Vamos bien. De tiempo, ¿eh? Lo mismo directo se quedan dos horas y pico. En vez de tres. A no ser que se nos complique por ahí arriba. De momento, bien. Bueno, a ver. Llevamos las 6 y media en el juego. De la vida real, las 6.44. Tenemos ahí unos 10 minutos, o 9. Descompensado. Vaya recto. Este camino de aquí está abierto, ¿eh? No sé si ahí estaba abierto. Buenas, Sosie. ¿Qué pasa? Y aquí este camino también está abierto. Ya por aquí se empieza a ver más caminos a los lados. Vale, vamos a pasar enseguida por cerca de Pontiac. Entre Pontiac y Egesco. Le damos cola ahí atrás, ¿eh? Vamos haciendo cola. Pero bueno, que queda adelantar que pase. Vamos bien de velocidad. Estoy con deberes, ¿no? Te dejo a la 10. Vale. Muchas gracias, Osis. Tú no te preocupes, hombre. Primero los deberes. Bueno, aquí ya veo un puente. Mira, ahí tenemos un castillo ahí arriba, ¿eh? Seguramente por ahí haya caminito. ¿Qué pasa de cerca? A ver. A ver si llegamos antes de que se haga de noche. A ver qué tenemos por aquí. ¿Veis? Que nos vamos para el lado. Nada. Un río. El castillo ahí de fondo. ¿Veis? Está chulo el utopía. Tiene buenos paisajes, buenos gráficos. ¿Llevan el consumo de combustible realista? Creo que sí. Creo que sí, Tex. A ver, te diré lo que llevo. A ver. Porque a veces he tocado y ya no sé ni lo que llevo. Jugabilidad. Mapa 1-1. Sí. A ver. El cansancio no, no. El cansancio lo tengo que quitar porque si me canso, me canso yo. Infracciones activar. Averstecia de acesorosidad. Ventana de estacionamiento automático. Mantener esta. A ver. Esto es lo de menos. Secundarias. Esto que lo puedo decir siempre. El evento, por aquí. Las desviaciones se las quité. Yo es que me lo puse porque nunca repostaba. Claro. Y aún así tampoco reposta mucho. Probabilidad lluvia. Creo que está, pues, a cerca del 25%. Transmisión. A mí me voy en automático. Autocentrado. Intensidad de frenada la tengo bajada al 50%. Estabilidad de camión. Vamos a bajarla, tío. La estabilidad la vamos a bajar. No, aún así tampoco es verdad. Esto lo vamos a ir bajando, tío. Ahí. Para que sea un poco más... Suspensión la cabina. Por aquí. Agomplimiento de rebote de camasar. Lo tengo activado también. Limitada de velocidad, no, porque ya lo limito yo. Buenas, Kildur. Retardador automático tampoco. Esto lo meto yo cuando quiero. Los frenos de motor y los de retarde. Esto sí lo dejé automático. Aunque no llevo de esos que se bajan y suben, con lo cual da igual. Simular freno neumático, esto. Esto te voy a activarlo, ¿eh? Mira, consumo realista. Está activado también. Física, accesorio de la cabina. Esto desactivado aquí. Nada, ya las pistas de cámara y todo eso da igual. Ahora va a costar un poco más, seguramente. Porque baja la estabilidad. Así que sea un poquito más real. Ahora será más fácil que se nos vaya la curva. Y luego la suspensión. Y la rigidez de cabina también lo he bajado. Se deberían meter un poco más los botes con los resaltos y demás. ¿Qué te cuentas, Kildur? ¿Cómo llevas tu directo de utopía y de plomón? El utopía es ideal para dejarlo lo más rápido posible, claro. Yo la estabilidad siempre la suelo llevar el 350 y el 75. Depende de lo que quiera. En la rotonda, coja la tercera salida. Venga, vámonos. Pasamos de Rescou. No queremos saber nada de ese vuelo. Venimos aquí en dirección Pontiac. Pero tampoco pasamos por Pontiac. Pues yo creo que ya llevamos bastante, ¿eh? La tercera parte de la ruta ya la llevamos, tío. Para ser mal exactos, llevamos 32 kilómetros, creo. De 94 que son. Aquí el día C me lo estoy perturbando casi. Claro, coinciden entre los directos, ¿verdad? Si normalmente solemos estar por los mismos sitios. Ya nos conocemos todos. Estoy preparado para girar. Vamos a girar por aquí enseguida. Ese que hacía. Hacía socio. Me venía de frente. Estaba el tío y adelantando. Entonces por aquí. Gire a la izquierda y continúe recto. Vale, vámonos. Aquí tenemos otro camino. Vaya recto. Aquello será Pontiac. Por ese pueblo. Pero yo creo que por ahí nos pasamos, ¿eh? Ah, no, pues no. Entonces aquello será Hescoe. Y Pontiac lo de aquí enfrente. Lo de aquí delante. Venga, 12 espectadores. Ha subido ahí de repente. Me salía 7 hace un segundo. Y ahora ponen 11. Hostia, pues si muestra en Pontiac pensaba que no. Que no entrábamos, pero sí. Ahora los que han llegado. Vamos a ir bajando la velocidad un poquito. No queremos multa. Un poquito más. A ver, a 50. Vale, pues ya estamos en Pontiac. Vamos a ir tranquilito. Ahora voy a comprar la cabina. A ver si se mueve o no. Que creo que haya ahí un resalto, ¿no? Ah, no. Es un paso de esos peatones. Me quedo con todo. Porque la suspensión, si la bajo más, hará que iba a tomar el camión, ¿verdad? O eso es la rigidez. Es que ya no lo sé. Bueno, llegamos aquí a la motora. Pero esto ya no. Dirección Chirac. El pein también lo cancelaste, aquí dice. Ah, mira, aquí tenemos resalto. Botar no se debe decirte. Lo que sí es seguro es que la cruz se tumba el camino más fuerte, ¿no? Si aumenta la rigidez, ahora es que cada disparidad del terreno se sienta más y más fuerte. O sea, si yo aumento la rigidez, se nota más el traqueteo, ¿no? Si lo sueltas, se sentirá más real. Y para que bote más, para que haga la cabina así, para arriba y para abajo cuando haya resalto, es la rigidez también. A ver. Es que ahí siempre me lío, tío. Si yo quiero... Si yo quiero hacerlo más real, ¿vale? La intensidad frenada la tengo al 50, ¿vale? Así que le cueste frenar. Pero tampoco quiero que no frenen nada. Vale, entonces. Tengo la rigidez de suspensión y la de cabina. Y la estabilidad. La estabilidad está bajada. Si yo quiero que bote... Si te suelo, ¿eh? Si aumentas la rigidez, harás que cada disparidad del terreno... Claro, hay que bajar rigidez, pero ¿cuál de ellos? ¿La de la cabina o la suspensión? Claro, yo quiero que amortigüe, ¿no? Que el camión y la cabina vayan amortiguando. Aunque sea menos estable. Yo creo que esto lo voy a bajar aquí, ¿no? ¿Cómo sería más real? ¿Si lo bajo o si lo subo? Mira, a ver... Si es el 50, el 25 estoy ya por aquí. Yo creo que voy a probarlo así, a ver. Más o menos el 25. Hora de conducir. Lo malo es que no sé si me voy a encontrar por aquí. Es que me mola. Me mola cuando vas conduciendo y de repente bota. Lo que no sé, parece ser más bajo, ¿no? Parece que veo que alguien más bajo. O me lo estoy imaginando. No sé. Está de largo, tonta. En la rotonda, coja la primera salida. Venga, la matemos. Salga ahora. Ya, el antón se deja aquí el tractor. No lo ha guardado. Ostras, que no llueve. Ya estoy a tocar la gota ahí. Me voy a pillar un poquito de lluvia. Espera, a ver. Otro camino. Todos esos caminos... En verdad están abiertos. Con lo cual, pues, te llevan o son atajos o te llevan a alguna empresa o algún huevo de pascua o algo. Una vez que complete el mapa, echarle un vistazo porque a veces se interesa. Se ven... Uy, 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 uy. A veces se ven cosas chulas. Se nota que le hemos bajado la estabilidad, ¿eh? Salga ahora. Pensaba que iba a volcar ahí. Mira, mira. Mira cómo se inclina, tío. Está bien porque te obliga un poco a tomar la rotonda más despacio, que es lo que hay que hacer. Y no hay lanzado. En la rotonda, coja la primera salida. Lo sencillo es llegar, pues, como la vía real. Desacelera, frena un poquito. Y la coges tranquilo. Y no va a hacer el resto, ¿no? Salga ahora. A ver, 26 kilómetros por ahora está bien. Venga, vamos. Vamos a ponerlo en el trámite. Lo limpia. Ahí hay que ser un poquito de espacio. Vale, vale. No sé si pasamos por algún sitio que haya así puestas pronunciadas. Había que probarlo a ver. Qué tal se comporta. Lo llaman en un 6x4. Vaya recta. Y que os metiste tonelada de la manzana, pues, no sé. Creo que estos son 520 caballos lo que lleva. Las curvas aquí en otros días, cuando son pronunciadas, son pronunciadas de verdad, ¿eh? Tienen bastante nivel. Cuidado aquí, estamos ir reduciendo un poquito el freno de motor. Buenas, Rodri. ¿Qué pasa, tío? Dete cuenta. De combustible vamos bien, ¿no? A ver, detáquenme. Yo creo que sí. Ahora mismo no veo el indicador. A ver. Sí, va lleno. Buah. Aquí, ¿tú qué tal? Pues, mira, de ruta que estamos. Por utopía. De momento bien. Ahí tenemos tu pueblecito. Mira, mira, en la cosechadora. Ahí va la cosechadora del Antonio. Vaya recto. Si es que no van a trabajar. Tienen al torneo alquilado todos los campos de la utopía. Mira esto, mira esto. Mira cómo se meten. Vamos a bajar. Tenemos aquí... Cuidado, cuidado que tenemos radar. El renal este que sacaron, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Este de aquí, el que llevo yo? Este es el té. El renal té. El renal té está chulo. Está muy bien, ¿eh? Tiene ya un diseño más... Más moderno. Más bonito. Vaya recto. Mira, otro camino oculto aquí. Los que sacaron de Renault es una nueva pintura. Ah, tú dices lo del boss. La pintura esa es el boss, ¿no? Del jefe. Nada más, yo ni lo he mirado. Ni lo he mirado, tío. Si se ha descargado... No he me enterado. Mira, aquí tenemos otra. Oh, que está cerrado. Está cerrado. Vamos a ver, que se vienen curvitas. Tenemos aquí desnivel. No me fijan cuánto. Pues de boss, creo que se llamaba. Vamos a hacer cuesta abajo el desnivel. Llego aquí, con lluvia. Vamos a meter freno de moto. Aumentamos un poco más. No queremos volcar. Que no está la cosa para tener accidente. Vamos a ir controlando. Yo creo que a sete y pico está bien. Límite de setenta, pues ya está. A ver. Vamos a quitarle un poco de prudencia al freno de motor. Así que se acelera solo un móvil. Un poquito más. Cuidado, cuidado, que le enseñamos a este por detrás. Qué raro, si está el coche va despacio, macho. Claro. Casi se encuentra que va. Vaya recto. A ver, está cerrado. Vale. Vale, y más adelante se vienen curvas. Curvas con lluvia. Que yo no sé si este juego con la lluvia... No sé si se tiene algún efecto sobre la frenada. O sobre la estabilidad del camión. O simplemente da igual, no lo sé. Si alguno no lo sabe, lo puede poner por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Relájate. Claro que está ahí atento al mapa. Aumenta la distancia del frenado, ¿no? Vale, vale. Es que no sé si tenía algún efecto sobre eso, sobre la frenada. O simplemente da un efecto visual y ya está. Entonces ya haré más cuidado. Bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Gracias, Cex. Se nota poco, pero se nota, ¿no? Mucho en curvas, claro. Como se va de efecto el camión. Claro. Esta zona está ahí un poco complicada. Así que... Bueno, complicada desde el punto de vista que... Que te viene, tiene el nivel y las curvas. Pero mira, ya lo hemos pasado. Ahora voy a comprobar a ver los kilómetros que llevamos. A ver... 52. Nos quedan 52 kilómetros de 94. Dice que te dos quedan todavía una hora para llegar. Pues nada, por una hora. Una hora y seis minutos, dice. Ahora mismo vamos por la D5. A ver, el mapa. Vamos a pasar... Bueno, cerca de Perignyad. No tan cerca, pero por la parte norte. Este es el puente que estuvo viendo el Antonio el otro día. Creo que era, ¿no? O era el local, no lo sé. Se quedó mirándolo como diciendo... Hostia, qué alto. Este es un puente que es altísimo. De todas maneras, el coche que hay adelante no está corriendo mucho, ¿eh? Porque iba a 60 y íbamos casi a la par. Ahora viene cuesta arriba. Le da la mía a la lluvia, sí, sí. Pero va despacio, despacio, ¿eh? Mira. A 42 voy. Y ahí lo tengo más o menos. Apenas se aleja. Mira, aquí tenemos radar. Voy a ir aquí. A ver... Bueno, aquí hay 80, ¿no? No creo que va a alcanzar el radar. Este será el radar ahí. Claro, como tenemos bajada... Es que ahora se acelera. Cuidado, la policía. Que nos mete también. Vamos a meter el freno con todo. Tenemos la rotonda aquí. En la rotonda, coge la tercera salida. Ya entra demasiado rápido. Salida. ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! Ahí tenemos otra subida. Venga, vamos. Vamos para arriba. Con la C2. Mira, 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 mira. Ya está ahí bajando marcha. Vale, aquí tenemos la Bufey. Parece. esté preparado para la derecha gira a la derecha despacito despacito no hay prisa no viene nadie vale, más montaña más montaña vamos por la de 6 no sé cuál es el pueblo siguiente pero aquí quedan kilómetros todavía llevaremos ya media ruta hecha por lo menos una hora y cinco media ruta llegamos seguro venga, no te vengas abajo, vamos vamos a la intermedia está ahí sea un consejo por atrás que adelante se quiere ahí va, ahí va y como todo lo que sube baja pues, va adelante ya se va acelerando un poquillo de freno el motor mira, todo el radar ahí alante mira, todo el radar ahí alante a ver, el límite de 70 vamos bien y aquí subirá esto que autovía sí tiene toda la pinta vale, el límite de 90 ahora el control de crucero seleccionamos 85 y así nos pasamos me voy a clase venga Giovanni que te sea leve tío gracias por pasarte mira pone España 49 euros algo por ahí relacionado con España Spagni buena con Golfo que tal ese Antonio que estaba por ahí escondido con el tallo criticándote aquí Antonio que eso te estás por ahí escondido me cago en todo está de limpieza, ¿no? pero así en plan por no chacha te ha puesto tu mujer el delantal sexy y el plumero o no o no esa limpieza vamos a bajarle aquí un poco a ver mantente a la izquierda izquierda no hay nadie pues ya está venga ya me imagino ya hay al Antonio con el delantal ese de sirvienta negro la faldita y con el plumero sacando polvo y la mujer y se está en el sofá mirándolo venga Antonio quítame el polvo o no te dejo hacer más directos de farming ese no, ¿no? por aquí no Lafayette mirad cartel de citro el de verdad el otro, ¿no? nada más oye la velocidad de la olimpia madre mía madre mía yo ese polvo ese polvo de verdad ya lo quité yo el otro día ya tengo puesto el contado a cero ya contando los días para el siguiente he decidido que hasta me voy a apuntar el calendario tal día tal que luego te dicen pero si fue hace poco y te dicen hace poco lo raro es que el peladilla no haya pasado por aquí ¿eh? ¿me ven cuando se deja caer? para ver si estoy jugando al farming o al micro o al euro y si juega otro juego se mete vale, tenemos que salir por aquí vamos a la derecha reduciendo un poquito cuidado cuidado aquí ahora sí tenemos que ir cuidado para bajar la rigidez y la suspensión y demás uff no queremos por acá con lluvia ya me da esta miedo por ahí que le quita miedo hace más difícil que volquemos Rivenchi pues nada estamos en Rivenchi señores déjalo estará dando solo millo sí él solo estará dando solo el millo no lo sé yo estoy preparado para girar a la izquierda vale tenemos que ir a la izquierda vale gira a la izquierda a ver cuidado aquí esto es un cruce tengo yo preferencia sí vaya ahí está ahí está aunque ese vídeo estaba desactualizado thanks buenas franciaco vaya recto ese vídeo está desactualizado tengo que crear otro pero bueno más o menos se puede ver lo que hay mira que lo he dicho veces tengo que coger y la van a ver cómo lo tengo todo hoy pero luego me da periza tío porque tengo todos los cables por ahí desorganizados todo sucio y yo guau estoy lleno de polvo como voy a poner un vídeo así pues ayer ayer o antes de ayer alguien me dijo en youtube que el tutorial ese claro de OpenTrack solo funciona para Android efectivamente que él tenía un iPhone me dijo y estuve mirando y OpenTrack se puede utilizar con iPhone pero no con el giroscopio sino poniendo el iPhone como cámara y entonces la cámara del iPhone con un programa que te descarga y el OpenTrack lo que hace es que te hace un seguimiento de cabeza y así se hace el movimiento hombre eso está bien pero tiene la pega de que si tienes poca luz o estás oscura no sé yo cómo funcionará y claro no es lo mismo el consumo de batería se tiene la cámara activa todo el rato pero bueno se acuerda un iPhone por ahí en el cajón lo mismo se puede cuidado oye estoy contando poco tráfico no sé si es porque está ya oscuro o haciéndose de noche fijando el mundo ya su casa porque no me suena de que tenga lo de la IA o el control ese de la IA ahí tenemos un carguero y hay un ferry bueno toca un poquito de costa secundaria por la costa que se compra un Android ¿no? hostia y hoy he visto también estaba mirando cosas por Aliexpress y he visto por 36 euros un chisme que es como una webcam que se pone ahí enfrente y hace justamente eso solo que va por infrarrojo como un track IR lo mismo y nada y costaba 36 euros tío lo que no sé yo es como irá después estaba bien pero al ser el Android el Spray chino no sé yo yo ya de los chinos no me fío mucho pero bueno si a alguno le interesa pues que lo sepa también que tienen track IR barato en Aliexpress por 36 euros 39 eso es lo que va rondando y luego lo del tema el giroscopio con Android pues por si alguno tiene que gastarse un poco de dinero pues tienen los trackers que son de grandes como una moneda y ya no es el móvil lo que tienes puesto en la cabeza y lo tienes versión cable y versión wifi ya al gusto pero creo que el precio son 70 y algo euros la versión pro wifi si es la de cable pues vale menos no sé si está por 50 40 y algo también te la puedes hacer tú mismo te compras la plaquita te compras vamos la plaquita pues no sé tendrás la calidad que supongo la calidad corriente y el giroscopio y algo así no sé por si interesa alguno opciones hay no hace falta que sea todo el sensor con el móvil y la cabeza no se está probado y va de lujo a que si pero Antonio si yo tenía el toby ese tío ahí que costó un pastón y bueno no iba mal pero te digo yo que esto esto del móvil va fino tío no falla va con más juegos y va fino va mucho mucho más fino el problema es que claro tienes que tener el móvil a cabeza si hubiese están mirando por ahí móviles Android que te dan giroscopio y que sean pequeños cuanto más pequeños mejor tío y que a ver si hubiera alguno por 40 euros o por 80% y a lo mejor si es muy pequeño pero no hay nada tío si es que lo más pequeño que hay son 4,3 pulgadas creo y solo había uno ese es un coñazo vamos a encender la luz a ver un momento voy a ponerlo aquí ahora se está yendo la luz de la ventana se me va a cubrir por ahí a ver si no me caigo lo que tiene es eso la complicación de tener el móvil en la cabeza tío que en verdad yo no noto peso de más sabes lo que te digo porque esto es rígido y tiene buena amortiguación y son gramos que son no sé 100 gramos 80 es que no lo sé lo que pesa pero hoy en día tampoco pesa tanto y no se nota que sí que se ve más feo en los directos y tal vale que tengo el móvil ocupado pues depende si tengo uno por ahí por el cajón que no me vale pues se puede usar en mi caso no en mi caso es el que uso pero tampoco consume así mucha batería ni nada está bien y ya te digo vale para muchos juegos tío el Eurotrack el American el Aceptor el Elite Dangerous Flight Simulator para que te enseñe la ruta ¿cuál? ¿el GPS? ¿esto de aquí, Juan? eso lo lleva el camión integrado cuando lo compro lo pillo con el GPS en el salpicadero o te refieres al GPS virtual este que cuando pulso F3 sale mira o al F5 es que lo que pasa es que lo estoy tapando yo tío está aquí detrás no se ve pero lo tengo aquí detrás mucho más cómodo eso del móvil que está girando el ratón con la vista claro claro por rojo por eso el GPS virtual F5 lo cambia y vas cambiando las vistas el problema es que está aquí atrás y no se ve pero a mí no me gusta tenerlo ni eso ni esto de los espejos así eso a mí no me gusta tío esto esto tener los espejos así le quita simulación le quita no sé prefiero girar la cabeza y mirar el espejo lo veo más real en la rotonda coja la primera de aquí mira llego llego aquí digo venga voy a mirar un poco para allá no viene nadie ahora con venga entro y como dice el gozo nada de estar girando a ver mira aquí tenemos un buen badén este es esto a ver si se nota la suspensión a ver voy no ha votado ¿no? pensaba que iba que iba a votar un poco más a lo mejor en algún camino así con piedra se nota más bueno comprobamos distancia nos quedan 34 kilómetros está bien ya nos va quedando menos pero con lo del móvil si giras para un lado viene de vista el monitor hombre mira yo ahora mismo lo veo y si giro para allá lo veo tú puedes coger maradona y decirle decirle cuando gire este poquito que se mueva mucho más yo lo tengo puesto así ¿no? para que sea más real pero tú puedes hacer que cuando gire tú tu cabeza un poquito él la mueva mucho más de lo que tú la mueves y así pues no pierdes de vista tu monitor como dices tú en mi caso es que mi monitor es grande pero si tiene uno más pequeño pues coge en el mapa la configuración del open track y le dice eso él toca lo que sería la aceleración del movimiento del movimiento horizontal y le dice cuando yo gire la cabeza está un grado que es la gire 3 o no sé eso va jugando con las curvas y te lo va ajustando tú poco a poco os voy a decir que al principio lo mueva poco pero a partir de aquí que sea más ay perdona sí sí se puede hacer eso mira espérate a ver si es que os lo voy a enseñar ahora verás espérate maradona y te lo enseño para que lo veas ha salido un momento de aquí os comparto el escritorio un momentito a ver ahí vale esto para arriba otra vez mira este el open track ¿vale? por defecto ves que yo muevo la cabeza y el pulpo se mueve ¿no? pues yo puedo hacer que cuando yo muevo aquí que el pulpo se mueva más todavía ¿cómo? aquí en mapping aquí tienes mira el jump el pitch y el roll que son simplemente el movimiento horizontal ¿ves? como se mueve esto de aquí va subiendo la curva o no el pitch que sería el de barriga y abajo y el roll que sería haciendo así pero este yo lo tengo desactivado el de inclinación de cabeza no lo uso pues yo aquí le puedo decir que si cuando muevo la cabeza aquí estoy en el 20 le puedo decir no va a estar en el en el o sea lo voy a subir al 60 le meto un punto así ¿ves? y entonces cuando yo gire aquí la aceleración va a ser mayor o sea yo voy adaptando la curva tal y yo como la quiero os puedo decirle os puedo decirle no, no, no la dejo ahí donde estaba pero aquí la acelero de golpe antes de llegar al final que se acelere más para sacar la cabeza por la ventanilla o mirar al espejo eso ya como quiera ¿vale? a ver si le digo a acelerar no se debe guardar vale pero por defecto está la curva pero eso que se puede tocar sin problema ¿eh? a ver voy a volver otra vez la vista que teníamos y seguimos con la ruta o sea que está muy bien vámonos ya te comprendí ¿no? pues ya está eso es para que veas que sí se puede hacer puedes asomar la cabeza por ahí puedes mirar para atrás por la ventanilla lo que tú quieras lo que pasa es que como yo quiero ser lo más real al movimiento de mi cabeza pues lo dejo por defecto así un grado mío de movimiento que igual a un grado de juego y ya está si es verdad que cuando haces así yo la pantalla la veo la estoy viendo aquí y allí pero claro el movimiento es un poco brusco a tener a veces así la cabeza pues nada le toca un poquito ahí te lo ajustas y así en vez de hacer así pues que haga así simplemente que no la gira entera claro por eso es que también depende del tamaño del monitor cuanto más grande pues menos tienes que estar girando al ser más pequeño pues si giras mucho la cabeza se te queda oculto tienes que ir jugando un poco con eso o si lo tienes más cerca o más lejos todo influye vaya reto mira burger skin ahí está esta mañana yo comiendo una buena hamburguesa y ahí me gusta la bikini que quiere primero que esto pero digamos uy 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 vamos a ir más flojito que si no me veo que vuelco vamos a bajarle un puntito a la limpie oa te viene a llover no si ha terminado no no si pega aquí tenemos una subida mira mira el cambio que tenemos delante también está costando ahí lo veis mira como hace la cola bueno ya estamos bajando a cuarta este me gustaría coger y tener un volante más ancho más grande y tenerlo esto bajarlo un poco y inclinarlo como si fuera un camión estaría chulo también aunque eso se llama de camión antiguo de camión americano está guapo la utopía de verdad pero Antonio esto es para jugarlo así en plan tranquilo lo más real posible despacito sin correr tu entrada en avanzar a la empresa coño todo lo que sea cuanto más simulación mejor mira colina de los miserables esta colina tiene una subida bastante pronunciada claro claro y ahora porque se está haciendo de noche que yo le he puesto que sea casi la misma hora que la vía real mira aquí en el juego son las 7 y 17 en la vía real son y media como hemos parado varias veces ha cogido un retraso pero la hora casi es parecida ahí vamos esta esta tiene pendiente eh aviso esta tiene pendiente ahí no me deja verla esta mira la colina de los miserables se llama aquí yo creo que se deja ya llover vamos a ponerlo limpia creo que el lobo va a pasar la tuya por aquí ahí vamos ahí vamos mira si te veáis solo en verdad pero estaba tapado por las nubes vale hemos subido la hemos subido en automático con 520 caballos y 20 toneladas de manzana ahora falta la bajada comprobamos cuánto nos queda 29 kilómetros dice que vamos a tardar 40 minutos todavía frenamos todo vamos a dejar el freno motor aquí a ver un poquito solo medio mínimo de potencia pues está muy chulo yo creo que no lo juega más gente porque no tiene múltipla ya si no más gente lo jugaría tío mira el campo del antonio el siguiente campo que se va a comprar aquí está con sus pacas este primer arancita y al fondo la casita del campo vale vamos a girar enseguida para la derecha por aquí gira a la derecha un poco aquí se ha matado a alguien porque hay una cruz por ahí no viene nadie por aquí no veo nadie tampoco vamos a aprovechar y lo abrimos un poquito así ahí estamos mira el antonio con el volvo nada de pasaje lo he visto yo ya se va resintiendo el cuerpo de estar en la silla tanto tiempo en la silla también en la silla y en la silla en la silla la silla en la silla y ah Ahí se me deja meter la cámara ¿Veis? Aquí tenemos camino a los lados Uno, bueno, pero este está cerrado Pero el otro está abierto Así que esto lo puedes explorar Y tiene un montón de caminos abiertos Garrochet Creo que pone ahí El siguiente pueblo, a ver Sí Garrochet Algo así De aquí Que enseguida bajamos la velocidad 50 Ojalá nos metes multa De resafro sigamos rentado Vale Cuidado Se gira Perfecto Rotonda En la rotonda Coja la segunda salida A ver el bus Nada más que me freno La rotonda de cogerla así despacito Es lo suficial Utopía De Granville Pero Granville lo montaje atrás Vale, pues estoy por aquí en la carroche Como la autoescuela que sí Así se coge Ahí está A mí es que cuando me examiné Bueno, cuando fui a hacer las prácticas Del carnet de conducir De coche Yo ya había cogido coche Vamos, ya sabía Lleva muchos años conduciendo motos de marcha y todo Y no sé qué pasó Que no tenía profesores Y yo me presenté por libre Y aprobé Pero claro, el práctico tenía que hacerlo con la autoescuela Y cuando fui tenía prisa Y me pusieron un profesor de camiones De camiones y autobuses Y entonces, pues nada El tío me decía ¿Sabes conducir? Y yo decía Hombre, algo sé Y él me decía Bueno, pues tú sigues para adelante Y si yo te digo Nada, tú el resto Y el tío me ponía a la radio Y se dormía el tío ahí El profesor Algún sábado y un domingo Me cogía y me decía Venga, vente Te voy a dar unas clases gratis Y yo, pues venga, gratis Y en vez de ir con el coche Nos íbamos con el camión Y otras veces con el autobús Y yo decía Pues venga Mira, no me lo voy a sacar Pero aprenderé Algo aprendo Y me dejaba conducirlo, tío Y sin cobrarme Otro fin de semana me cogía Y me decía Venga Hoy otra vez gratis Pero me tienes que hacer de chofer Y entonces íbamos Sí Iba por él con el coche Y nos íbamos después a recoger A la querida Y entonces No íbamos Me hacía llevarlo Yo haciendo el chofer Me hacía llevarlo por Por la ciudad, tío De bar en bar En plan Venga, vamos a tomarnos Unas tapas por aquí Unas copas por allá No sé qué Y me decía Venga, vente, vente Y me llevaba a mí Con la querida Y nos invitaba Venga, que quieras Tómate una cerveza Tómate Sí, ya ves Y el tío me invitaba Y yo le decía Pero vamos a ver Digo, tú como profesor ¿Cómo me estás ofreciendo alcohol? Si sabes tú Que no se puede beber Se supone que me estás enseñando Esas cosas El tío me decía Tú no has visto nada Y yo, bueno, venga Pues nada Y nada La verdad es que Desde eso me acuerdo Un montón, tío El tío me invitaba Me ponía las tapas Me ponía el alcohol Me ponía todo Sí, bueno El problema es que Nos tiramos toda la mañana Por ahí de copas, tío Venga, ahora una cervecita Ahora ponte algo de queso De no sé qué Ahora te pones Una tapica de pulpo Ahora una gamba Ahora Venga, ahora Y ahí a los cubatas Y yo decía Que soy yo que tengo que conducir No tengo carnet Y que el profesor es tú Y el tío me decía Tengo Y alguna vez Nos fuimos así Alguna mañana También estuvimos por ahí Bueno, me estábamos practicando Y cuando terminaba Se le había olvidado Al tío poner el cartel De la autoescuela Encima del coche Íbamos como si fuese Un coche normal Porque además Que el coche me pusieron Me pusieron el coche El coche del jefe O sea, no era un coche de autoescuela Era el coche del jefe Y yo, pues nada Y el tío me decía Venga, ahora te voy a enseñar Cómo Cómo tienes que frenar No sé Autorar emergencia Y me decía Venga, acelera Y la vía ponía 50 Pues yo aceleraba a 45 Y me decía Hombre, pisale más Venga, va 50 Al límite de la vía Y se quedaba mirando Y me decía Que no Y el tío Me metía un pisotón Me decía Y el tío lo ponía a 100 En la zona de 50 Y yo veía que de repente Nos acercábamos A los coches delante Y tiraba a coger el freno Y el cabrón me cogía El freno En su lado Por debajo Me metía el pie Para que yo no pudiera frenar Me decía Que no Que todavía no Que nos la vamos a meter Que nos la vamos a meter Que no Que tú esperas Cuando estemos pegados Me decía Suelta el acelerador Y empieza a reducir Marcha, marcha Y deja que el freno El motor frene por sí solo Y ya si quieres Coge el freno Se hace falta O me llevaba a la parte De la montaña, tío Por sitios estrechos Y me De eso es que pasa El coche casi pegado Y miras para abajo Y te caes Y dices Hostia, que me caigo Y yo iba a ir Despacito Bueno, despacito Yo iba Veinte, treinta Porque Eso es donde se van a hacer rally Y el tío me decía Que no, que le pises Que le pises, coño Que le pises Ya se aprendió a conducir ¿Cuál es el profesor? Madre mía Qué personaje el tío Pero mira Eso se me ha quedado siempre Para toda la vida ahí Ese recuerdo Yo no sé si lo haya contado No, pero vamos Vaya cachondeo se traía A ver, por esta, ¿no? Por la siguiente Gira a la derecha Me voy a abrir aquí un poquito Yo, conductor de camiones No soy ¿Sé conducir camiones? Lo básico Lo básico Poco más que un coche Pero Me Me hacía gracia por eso Porque el tío era Yo que sé Era muy enrojilla Para esas cosas Ojalá 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 Me voy a sacar carneta De camiones Eso Ya no, tío Ya no hay perra No hay tiempo No hay nada Gira a la izquierda No hay Vámonos Si no viene alguno Y me da ahora Por ahí A ver Vale Cuando empecé Con el juego De los camiones Era por eso Por recordar un poco No sé Cómo era el tema Por simularlo Hombre Es verdad Que a veces Coge Le pisa Y juega más En plan arcade Y tal Pero por en la general Lo que me gusta Es simularlo Yo tengo claro Que quiero Jugar así Un poquito más arcade O una mezcla Entre simulaciones Alcades No voy a jugarlo así Jugar multiplayer Que quiero Subir el nivel de simulación Por amor Que quiero algo más duro El Utopia O el Project Japan Mira que vistas más chiquitativas Con el sol Que está Se tiene que poner El puente Cuidado Que nos vamos Para abajo Sé que está Burra La patrío A mi me encanta Y no me canso De decirlo Salimos de montir Estoy preparado Para girar A la derecha Gira a la derecha De ahí delante Hay una empresa Esas personalizadas Está muy bien Dice Antonio Lo malo es eso Tío Que no es multiplayer ¿Verdad Antonio? ¿Tú te imaginas Ahí esté en multiplayer? Lo malo es que se vetaría Enseguida Al juego Porque aquí Le meten muchas personas Y con el tamaño que tiene Los revientan Pero tío ¿Y los chulos? Sí Los vi Los vi Los vi en directo Antonio Los chulos Sería decir Venga Vámonos de rutas Por aquí Y si puede ser Con tráfico Mejor Claro Para gente civilizada El rollo farming ¿No? Ser el privado A que fuese pago Claro Pues sí Pero no quieren No quieren tío Las veces Esas cosas tío No sé por qué Por qué no le conviene En la rotonda Coja la segunda salida No sé por qué Pero mira Claro Ellos se limpian las manos Exacto Salga ahora Yo no sé dónde vi Porque yo pensaba Que el multiplayer Es donde más gente había Con lo cual Yo pensaba Antes que le convendría A SFS Mimar un poco más El multiplayer Pero no Según la estadística Tío La mayoría de gente Juega En single player Si muchos Tienen problemas Para online Claro Pues creo que Los que juegan Al multiplayer En verdad Al Eurotrack Creo que estaban Las estadísticas En el 15% Por eso Las DSFS Tío No 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 le renta No se quiere meter Con el multiplayer Se le ha sudado Ellos van A sacar Al single Como puedan 4.000 online Sí, sí Tú ajusta Todos los servidores Ponlos llenos Súmalos Y mírate Las estadísticas Todas las que tengan Con planes Tienen el juego Tío Y verás tú Que es muy poca Que el tanto por ciento Es muy pequeño Claro Pues ellos están Por 80 o 90.000 Las ventas ¿Sabes? Por un 13 al año Hasta, claro Vamos, la cuestión Es que no le rentas Si le rentas En verdad Se podrían Con el multiplayer Pero sé que El tanto por ciento No es muy grande Hombre Hombre Como empresa Si de verdad Le rentas Se pondrían a ellos ¿No? Para sacarle partido A que me quedas Mierda Me quedas Sin batería En el mechero Bueno Ya puede fumar ¿Por qué un dejas Ah Pareció al leído A ver aquí ¿Qué pasa? Semáforo en rojo Ahora se pone Vale Venga Vamos A comprarme Tengo uno de esos Este Eléctrico Tío Llega una pequeña Batería Aquí USB Para recargar Y cuando la abre Suelta Cispazo Pero se descarga También muy pronto Como yo lo uso mucho Esto es todo Ponerlo Todo Enchufarlo Ahí Para que se cargue Si no Le cuesta A ver Vamos a enchufarlo Un momento Ahí Ahora he enchufado Pues mira Menos fumos No, no, no Que va Se ve que tiene Algún sistema Por ahí De control Y cuando llega A tener Tiene cuatro luces Cuando llega una Para Se enciende la luz Pero un poco más Bueno No hay más Que por bien No venga ¿No? Además Tampoco puede quedar Mucho ya A ver 17 kilómetros 22 minutos Según el GPS O sea Ya estamos Casi completando La ruta Tenéis a los chiquillos Vamos a hacer Otro directo De Minecraft Y off Hoy Hoy no Hoy no Mañana Como el El de Gruyra Ya no Hoy no Mañana No Le he dicho Digo A lo mejor Para el sábado Así por la mañana O algo Si estoy despierto Venga Antonio Toma el retiro de la granja ¿No? A ver los animalicos Tú y que sigue Tienes que alimentarlos Que si no paso yo Nadie lo alimenta Así que no los dejes Que se mueren Que el Juanma El Juanma Y el pescado Los dejan morirse O me los venden Todos Ahí está Mira los reflejos De hecho Ahí con los árboles Se ve guapísimo Venga Antonio Nos vemos Pero lo haces directo O juegas tú solo Sin en directo Y sin nada Porque se hace directo Y estoy terminando Y estoy terminando Para que sea un pequeño Ride Cuidado aquí Tengo una turquita buena Estoy preparado Para girar a la izquierda Para girar a la izquierda Arranca en un poco Venga vale Pues ahora te hago Y un ride En cuanto acabe Como tampoco Me quedará mucho ya Gira a la izquierda Y se te lleva Algún espectador Por eso Ahí está Le voy a explicar A hacer como entrar Ah vale Perfecto Perfecto La birtulac Que no sé De qué coño Significa nada Pero bueno De nada Hombre de nada Vamos Es que si yo Tengo el ride Igual Se van Muchos Se van Para allá Solo Si ya Nos conocemos Todo Nuevo currante Ahí está Ahí está Pero págale Ah no Si cobras también Madre mía Así van a durar poco Los curritos ¿Eh? A ver aquí Salga Ahora Ahora ¿Con qué marca Hemos difusión OpenTrack? Pues Maradona Con ninguna marca Especial Tiene que tener Android 9 ¿Vale? Y Giroscopio Si vamos Para la granja Que me han dicho Que hay currele Que estoy Parado yo No No nos contrata Sex No nos paga De hecho Yo todavía no Firmar contrato Claro Te dice que sí Vente Vente a currar Vente a currar Te da curro Todo lo que tú quieras Pero el contrato Ah Yo no sé Nada El bocadillo El almuerzo Tampoco Que me prometió Nada Ni habla De salario Ni nada Nada tío Ahí metí Ahí un mes Y no me ha pagado Y un duro Pues Maradona Cualquier móvil Con Android 9 Y giroscopio Debería De funcionar Debería ¿Vale? Vaya recta Si tienes La versión anterior Android 9 Te puedes bajar La versión anterior De OpenTrack Por ejemplo Para Android 8 Android 7 Pero giroscopio Si eh Si no tienes giroscopio Jodido Estás Tienes que asegurarte Aunque hoy en día Casi todos Lo llevan A ver Que sea un móvil De gama muy baja Pero si es de media Y si es de alta Ya ni te cuento Eso es lo que es seguro Y correrla general Suede ser Descargar Instalar Y listo Pero a veces Puedes encontrarte Con algún problema ¿Cómo se sabe? Buena Navarro Pues A ver Cómo te lo digo Cógete Vete a Google Escribe Especificaciones técnicas De tu móvil Marca y modelo Y mira a ver Si tiene giroscopio Si no En la Play Store Seguramente Ya por ahí Aplicaciones Que te puedan descargar Y que te digan El hardware Que tiene Que tiene tu dispositivo Tu móvil Esperamos que se busca En Google Lo más seguro Que te salga Si tiene O no tiene Yo te digo Que si el móvil Es caro Seguro lo va a tener Si o si Si Es gama media Pues depende Y si es gama baja Pues También depende Más tirándoles que no Casi que sí Acordarse de que sea Giroscopio Porque acelerómetro No es lo mismo Tiene que ser Giroscopio De nada hombre De nada Sin paso estamos De ahí en mi canal de YouTube Tenéis un vídeo De OpenTrack De donde bajarlo Como Vamos Como descargarlo Instalarlo Y demás Y tenéis puesto Más información Debajo del vídeo Los típicos problemas Que pueden surgir Y como solucionarlo Y bueno Aquí tenéis mi canal De Twitch Por si queréis Comentar algo O dejar un comentario En el de YouTube Como queráis Larzac O Larzac No sé cómo será Vamos a volver a revisar Los kilómetros Nos quedan 10 kilómetros 15 minutos Para que funcione Tengo que meter Tengo que meter El número De la placa base Eh... No No hay que meter Ningún número Hola Ya me ha pillado De la policía De la policía 280 euros menos Toma ya Claro Si es que voy rápido Vamos a bajarlo Un poco más Si lo que quieres Buscarlo Maradona Es Trar Google Y en el buscador Pone Yo en mi caso Tengo el Xiaomi Redmi Note 8 Pro Y buscaría Especificaciones técnicas O características técnicas A ver si sale Si tiene giloscopio O no Más derecha Y si tiene Pues te puedes meter En la página De OpenTrack Te lo descargas Lo instalan Si estamos Instalan en el PC Y después te da la carpeta Y en la carpeta Tienes La aplicación de Android Se la pasa a tu móvil La instalan Y ejecuta los dos Te pones al móvil La IP de tu PC Y cuántas doctorías Más que vienen casi por defecto Y ya está Y dijiste algo De meter un número A lo mejor la IP La dirección IP Eso que La dirección IP Del ordenador Porque el móvil Se tiene que conectar Al PC Y enviarle Los datos Del giroscopio Así cuando yo Muevo el giroscopio El móvil Lo representa Con números Y coordenadas Esas coordenadas Se las pasa A través de la wifi Al PC Con lo que tú tienes que tener Puesto la dirección IP De tu PC Si no No sabes cómo Comunicarse con él Ay mierda Esté preparado Y ya el PC Pues coge esas coordenadas Y las filtra Y se las pasa Al juego En este caso Al Eurotrack Pero vamos La cantidad de juegos Con los que funciona Es bastante grande Yo ya lo probaba En 7 o 8 juegos Y funciona Juegos de conducción Pues con Moceto Corsa Eurotrack American Track Farming Simulator Tanto el 17 Como el 19 Tema de Yo que sé De aviación O cosas de vuelo Elite Dangerous Flight Simulator War Thunder DCS Y en todos esos juegos Los tengo probados Arma 3 Vamos Que está muy bien Por probarlo Si no No te supone Ningún coste Es gratis A ver Lo de salto Vamos a pasarlo Un poco más rápido Así a ver Así Si bota la cabina Vale Mira, mira, mira Vaya curvita Ferra Una S Tenemos aquí una S Mira que ya has cuidado El remolque Para no Para no dar El coche Que viene de frente De aquí El triángulo Se lo han dejado El remolante En la rotonda Coja la segunda salida Vale Y con la caravana esa Ahí te haces a mí Foyó No, porque a veces Mira, la deja aquí Y a veces salen de aquí Mira, ahí ya se pone Conta Y se queda ahí bloqueada La baja gente detrás Sí A ver A ver Ahí te lo ponen coche 70 Y aquí te damos bajada ¿De cuánto? Hostia, se queda De ponerlo 9% Ponía Esto de aquí No sé si es la autovía Lo tenemos a mano derecha Podría ser Cuidado aquí Curvita cerrada Esto de aquí La parte de dentro No sé si es la autovía 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 se aportaría en el reloj y había un par de veces que la costó un poquito pero por ahí sí ajeje estamos ya llegando señores 6 kilómetros que ganas ya tengo el culo ya destrozado la silla esta es nueva y además es una silla que es muy dura con lo cual hasta que no se ablande y se acomode a mi cuerpo ahora ya aguanto más al principio a los 20 minutos estaba reventado ahora ya se va volviendo la blanda y mira la hora la aguanto ya con dólares se me resiente todavía pensaba que iba a ser más cómoda que la que tenía es más ancha, más alta pero mucho más dura de hecho la compré por eso pensando en que no se ablandara tanto en que me duraría más por el tiempo que pasó en ella pero demasiado dura este modelo si tuvieseis para atrás no me aburría pero con los precios que tienen pues como para arrepentirse y tonto fui que tiré de la caja y todo el primer día después de montarla si no me cago en la mano me había sido devuelto pues ha ido bien no hemos notado tirones seguimos teniendo puestos reset el neger edition 2 y el relict y futa cuider junto a otros mods y os pasa por varias ciudades varias poblaciones conducido con lluvia y no he visto tirones en el directo no tengo ningún warning genial vamos 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 venga majo es que fijaos aquí hay nivel también parece que no pero la costa rica es grande de aquí pasamos a un carril ya está subiendo porque aquí todo el foco encendido tengo puesto el aire pero el croma como tengo subido me corta el aire no me da directo estos días Murcia está haciendo muchísimo calor ayer por la noche estábamos a 30 y algo claro 32 por ahí por la noche a las 11 de la noche por ahí por el día llegamos a tener 37 grados 37 grados a ver a principios de octubre o casi mitad o casi temperatura y hace mucho unidad un día 3 kilómetros nos queda y ahí tenemos más adelante la rotonda y haremos elegido otro bosque montaña en la rotonda coja la segunda salida vamos a cerrar un poquito aquí que no se nos vaya por saco al final estamos llegando ya salga vale ya volví vengo sudando yo también estoy sudando estoy deseando ya llegar también me cago en todo no sé no sé qué posición ponerme ya me está durmiendo hasta el culo ya ojalá esta silla fuera del camión tío para aguantar hasta ahora que ha ido a correr por ahí o qué ahora deporte por favor no me arrestan pero no me he encontrado joder ¿qué ha hecho ya Christopher? ¿qué ha hecho por ahí? de repente saltar por aquí de todo a ver hay no sé qué esto es para mí creo que te ha expulsado por algo de spam y dice razón spam y símbolo automático no sé qué hola ¿qué? me pillo ya que sí casi llegando estaba jackeando computadora has visto no sé que has dicho que está está echado está echado el bot Christopher vamos vamos a ver este este va a salir por aquí no perfecto vamos vamos puse puro punto ah bueno salida con la siguiente salga ahora mira esta la empresa el destino hoy hoy eso que ha sido 100 100 bit más gente española jugando estos tipos de juegos muchas gracias pero hay más hay más hidratación venga a ver hidratación más pillado Christopher si la hidratación más pillado que no me queda nada a ver voy a probar de aquí pero si me queda para ser agua de mira ese me deja pasar espérate a ver si me queda algo un poquito me queda aquí un poquito venga va hostia y tan poquito ya vamos a ir un enveneno porque creo que lleva eso ya unos días tengo que cambiar el agua pues nada aunque es que te cuentas tío le tiras también tú al 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 el otro traído eso que una fenta eléctrica está abierto esto que parece que sí no te tiene mazo no y algo más aparte de Eurotrack american acepto ahora es solo así de camiones la botella es invisible sí porque es casi como anaranja verdosa y me la pisa ahí me la pilla el croma ese este preparado para girar a la derecha gira a la derecha ahí está gran utopía express america Jurassic World Evolución ese tipo de juego bueno bueno no está mal eso de juego hace igual eso no lo he probado pero la american sí la pantalla verde claro la tengo aquí detrás es que no se ve vale vamos a hablar con con la gerencia donde lo quiere ahí enfrente ¿no? o sea que me va a tocar dar la vuelta por algún lado y meterle ahí de culo vale vamos a girar por aquí ¿ya has probado el gran utopía honker? ¿o no? a ver yo creo que por aquí más o menos podríamos aportarlo a ver yo creo que sí podría encerrar ahí a ver un poquito más recto ahí que funciona pantalla verde sí claro demasiado tío demasiado funciona de hecho mira bueno aquí es que no se ve pero si bajo la cámara el volante tiene una franja también así como amarillenta verdosa y también me la me la pone transparente bueno vamos a pasar por acá la pantalla cuesta lo suyo que desagregate tío no queremos darle a nuestro amigo del Mercedes de ahí al lado claro y una cosa es la que falta tío en todas las empresas faltan luces tío por todos lados lo he estado mirando la verdad me molaría también he estado viendo a Saxo otro stream ah sí a Saxo Gaming que se le está haciendo el mapa exactamente exactamente sí a Saxo lo conozco y lo sigo el mapa este yo a mí me queda poco por ver no sé un poquito por aquí está el trocito de aquí autovía alguna cosa por aquí me queda poquito llevo ya el 83 casi 84% pues sí está muy bien poquísimo poquísimo ahora cuando esté a punto de completarlo sacarán la actualización y me pondrán 5 asistidades nuevas no pasa nada yo prefiero así ¿sabes? el mapa está muy muy guapo ¿cómo controlo? pues a base a base de hacerlo tío antes no controlaba tanto lo que pasa es que me dijeron tú tía le has avanzado siempre avanzado ¿qué te cuesta? da igual poco a poco y luego es práctica sin embargo los remorques esos dobles tío yo eso no los controlo nada ni los triples ni nada pero esto sí ya me he acostumbrado y más o menos a no ser que me ponga nervioso porque entre mucha gente o porque tenga por aquí a los pequeños a mis pequeños dando dando por el saco ahí está vale eso queda bien eso sí que debe ser complicado manías que va que va y lo bueno utopía es que tienes también aparcamiento más difícil la entrada más jodía caminos más estrechos está muy guapo bueno luces fuera freno de mano y vamos a quitar a ver apagamos el motor voy a quitar la musiquita vamos a quitar la musiquita los dos no me gustan no a mí tampoco me gusta conducirlo pero a la hora de aparcarlo fuera porque lo intento a veces y es que no tengo manera tío o en la América en la América también me pasa que tiene los remolques esos que no yo que sé aunque sean únicos pero no son como es que no sé cómo se llama articular no lo sé pero cuesta un montón a ver qué dice Christopher hasta ahora veo el teléfono en la cabeza no te habías fijado esto Christopher te lo he dicho muchas veces para el giroscopio para un lado arriba y abajo gracias por el follow Honker pues tienes un tutorial tío en mi canal de YouTube si pones exclamación open track te lleva directamente lo puedes hacer gratuitamente con un móvil android android presión 9 con giroscopio trabaja el software que es gratis lo instala lo ejecuta ya correr y mira va fluido te vale para muchos juegos más mira de hecho lo voy a poner ahí en el chat a ver el vídeo lo tengo aquí el tutorial ahí si te lo interesa puedes pasar por ahí pues nada yo voy a terminar directo voy a pasarlos con Antonio Ferron que está haciendo él no sé me he dicho que voy a jugar al farming si os gusta os podéis pasar por su canal bueno yo redirijo desde el ride si queréis quedaros ahí está si tío más piseado ya al final de ruta está llegando hecho una ruta de unos 100 kilómetros de utopía esos han sido dos horas y cuarto que he tardado en acceso 100 kilómetros pero bueno seguramente mañana haga otro directo y así si quieres pasarte aunque ya sabes estamos claro claro bueno pues dejo con Antonio Ferron nos vemos gente gracias por estar ahí un saludo besito y hasta la próxima me parece que no está bien la primera sucker pero ya riel así se es ramos 0 nueva 2 2 2 9 2 2 3 5 7 Cuidado un poquito Ahí, a ver ¿Has hecho alguna especial para que te descarguen? ¿Me está dando el mismo problema? A la I, le he dado